... Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y en el marco de la fiesta provincial del tabaco que tuvo lugar en la provincia de Salta dialogamos con Guillermo Oliva, vicepresidente de Mazalín Particulares la empresa que abarca el 75% del mercado nacional de cigarrillos. Fundamental participar de este gran evento que no solamente es importante para el sector tabacalero sino para toda la provincia, ustedes saben la importancia que tiene la economía regional todo lo que implica desde la cosecha hasta la producción del cigarrillo. Dentro del punto de vista productivo, este es un año que ha sufrido algunas complicaciones climáticas a pesar de todo eso, ¿se están cumpliendo los objetivos productivos que tiene la empresa acá en la región? Sí, afortunadamente, como bien decís, hubo algunos problemitas al principio de la temporada pero se han salido a solucionar, la gente de la Cámara, la cooperativa han trabajado muy bien y la producción ha sido buena. Y dentro de las inversiones que están haciendo en las provincias de Salta y Jujuy, ¿cómo van ustedes? Bien, continuamos con nuestro plan de 3 años de inversión en todo el país es importante lo que se ha hecho en Rosario de Lerma aquí en Salta creo que más de mil millones de pesos en todas nuestras plantas aportando mayor tecnología, mejoras para lo que es contribución con el medio ambiente para que los empleados trabajen de forma más confortable. Este es un sector que además tiene otros flancos, por ejemplo, el tema del contrabando de cigarrillos la venta ilegal de cigarrillos y la fabricación ilegal de cigarrillos ¿cómo lo están combatiendo? ¿cómo están viendo ustedes el combate que se libra en ese tema? Bueno, lo más importante creo que es que todos tomemos conciencia porque el consumidor cuando compra un producto de contrabando sabe que no está pagando los impuestos y sabe que está afectando a su vecino que es el productor acá tenemos que contar con la colaboración de todas las autoridades, de las cámaras y de las industrias pero también del consumidor nosotros sabemos que el 70% de lo que hoy cuesta un paquete de cigarrillos son impuestos y esos impuestos vuelven a la comunidad a través de obras y vuelven también al sector tabacalero a través del Fondo Especial de Tabaco no podemos permitir que haya ninguna empresa que fabrique bajo una pantalla legal productos para después introducirlos a través del mercado negro eso es inaceptable y tenemos que contar con la colaboración tanto de las autoridades fiscales como judiciales para evitar y desmantelar cualquier red de venta y producción de productos ilegales más del 50% del tabaco que se acopia en la provincia de Salta corresponde a la cooperativa de productores tabacaleros de Salta en el marco de la fiesta provincial del tabaco dialogamos con su presidente, el ingeniero Héctor Rubnik en el balance nuestro es positivo si bien nos queda un poco de esto todavía que calculamos que en 60 días ya vamos a realizar una venta correspondiente así que balance positivo este es un sector ampliamente dinamizador de la economía y la cooperativa forma parte de esa dinamización de todo el base de la arma ¿ustedes lo sienten así? si, no te olvides Germán que cuando la cooperativa en época que no funcionaba bien los demás acopios abusaban del productor o sea, compraron el tabaco como lo querían creo que nuestra función reguladora del mercado es tan importante para todos los productores porque si bien los productores entregan algo de su volumen a la cooperativa el volumen restante que lo entregan los otros acopios también lo venden bien porque los otros acopios sabiendo que funciona bien y compra bien la cooperativa hacen una compra normal esto es una empresa que también provee o da servicios el servicio de facilitarle el acceso a los fertilizantes a los productores, semillas, insumos eso también forma parte también de ayudar a la producción exactamente, nosotros todo el volumen cumplificado y comprometido con la cooperativa tiene una ayuda de insumos tanto de fertilizantes, insecticidas, inhibidores de brote para que el productor de alguna manera le facilite la parte económica que viene bastante complicado y le permita llegar a una cosecha buena con los insumos correspondientes ¿Cómo pagan eso los productores? Los productores los pagan a cosecha los pagan a partir de enero, febrero y marzo y aquel productor que haya tenido algún problema de inclemencia climática seguramente nuestra financiación tiene que correrse hasta diciembre que es lógico porque las instituciones de ellos mismos son de los productores entonces tenemos que facilitarles no estamos para matar a nadie sino para facilitar las cosas Estamos arrancando en este momento ya una nueva campaña la 2014-2015 ¿Cuáles son las expectativas y las metas que se ha propuesto su empresa? Bueno, nuestro objetivo habiendo hecho un análisis del stop de tabaco que está quedando tanto en Brasil, en Zimbabue aquí en Argentina hay un volumen bastante importante en la provincia de Jujuy que no fue vendido yo creo que ese tabaco nos va a perjudicar de alguna manera la venta de esta campaña que viene nuestro mensaje de cooperativa y de todas las instituciones Cámara del Tabaco Mutual hacia el productor que no hagan más volumen de los kilos que tengan comprometidos en los acopios porque sería una irresponsabilidad del productor hacer más tabaco que después no lo va a poder a lo mejor lo puede vender pero no lo va a cobrar Otra de las voces que se sumó dentro del marco festivo de la fiesta provincial del tabaco fue la de Matías Zapiro director de asuntos corporativos de Nobleza Picardo Para Nobleza Picardo acompañar al sector tabacalero es algo fundamental es un sector que nos provee el principal insumo para los productos que nosotros comercializamos y sin lugar a dudas en un evento tan importante que ya lleva tantos años celebrándose Nobleza Picardo quiere estar presente está presente y seguirá estando presente a lo largo de los años Es un cultivo que está realmente bien organizado y trabaja en algunos programas sociales muy importantes como la erradicación del trabajo infantil donde también forma parte de la política institucional de su empresa Claramente creo que cuando uno entiende que hay un problema el primer gran paso para poder avanzar en tratar de controlarlo es reconocer que existe y en esto creo que el sector tabacalero como cadena de valor es decir desde el sector primario y el sector industrial venimos haciendo un esfuerzo mancomunado desde hace años entendiendo que lejos de ocultarlo tenemos que enfrentar la problemática y desarrollar acciones en forma conjunta y en eso Nobleza con el apoyo de la Cámara del Tabaco nuestros competidores nuestros socios estratégicos entendemos que lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando en forma mancomunada Hoy ya es una política de Estado por ejemplo restringir el consumo de cigarrillos en algunos lugares públicos eso en algún momento había sido denunciado como que podía restar consumo en la Argentina y eso iba a repercutir negativamente en las empresas ¿Cómo está hoy el sector? Yo creo que lo que ha hecho este tipo de normativas es ordenar el hábito y el comportamiento de consumo es decir logró que los consumidores pasaran a ser más respetuosos respecto de aquellos que eligen no tener este hábito entonces aun cuando no ha habido manifestaciones muy violentas en términos de lo que es la caída del consumo ha servido para ordenar y creo que toda aquella normativa que sirva para ordenar en forma razonable adecuada y ordene hábitos de comportamiento cultural es bienvenido ¿Esto significa entonces que no se ha restringido o por lo menos no ha mermado el consumo de cigarrillos? No, los volúmenes se mantienen en forma estable hay alguna leve caída pero no es de una magnitud tal como para que uno pueda decir que esto obedece al marco regulatorio que estableció áreas para consumo y áreas para no consumo de los productos de los productos